Hoy 27 de agosto celebramos a Santa Mónica, madre de San Agustín, año 387. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Esta santa mujer se ha hecho famosa por haber sido la madre del gran San Agustín y por haber logrado la dificilísima conversión de su hijo. Mónica nació en Tagaste, al norte de África, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en el año 332. Formación fuerte Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa, pero muy fuerte en su disciplina. Ella no las dejaba estar tomando bebidas entre horas. Aunque aquellas tierras son de clima muy caliente. Pues les decía, ahora cada vez que tengan sed, van a tomar bebidas para calmarla. Y después, cuando sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed, se tomaba un vaso de vino. Más sucedió que un día, regañó fuertemente a un obrero y este por defenderse le gritó, ¡Borracha! Esto la impresionó profundamente y no se le olvidó nunca en la vida y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Y lo consiguió. Pocos meses después, fue bautizada. En ese tiempo, en su tierra, bautizaban a la gente cuando ya estaban de varios años. Y desde el bautismo, su conversión fue admirable. Un esposo terrible. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración, de soledad y de espiritualidad, como su nombre lo indica. Pero sus padres dispusieron que tenía que casarse con un señor llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero terriblemente malgeniado y además mujeriego, jugador y sin religión. Ni gusto por la espiritualidad. La hará sufrir lo que no está escrito y por 30 años ella tendrá que aguantar los tremendos estallidos de ira de su marido, que grita por el menor disgusto. Pero éste jamás se atreverá a levantar la mano contra ella. La creía demasiado santa para atreverse a golpearla. Tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. Los menores fueron su alegría y su consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por docenas de años. La fórmula para no pelear. En aquella región del norte de África, donde las gentes eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo, que era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, no la golpeaba nunca a ella, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió, Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos, y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo, y ha servido a millones de mujeres para mantenerse con paz en sus casas. Viuda y con un hijo rebelde Patricio no era católico, y aunque criticaba mucho el rezar de su esposa y su generosidad tan grande para con los pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras, y quizá por eso mismo logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios la gracia de que el año 371 Patricio se hiciera bautizar, y que lo mismo hiciera la suegra, mujer terriblemente colérica, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera, le había amargado harto la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautismo, murió santamente Patricio, dejando a la pobre viuda con el terrible problema de que su hijo mayor, Agustín, era un rebelde incorregible. El muchacho difícil Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente, y por eso lo enviaron a la capital del estado, la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Agustín tuvo la desgracia de que su padre no se interesaba nada por sus progresos espirituales. Solo le importaba que sacara buenas notas, que brillara en las fiestas sociales, y que sobresaliera en los ejercicios físicos. Pero acerca de la salvación de su alma, no se interesaba ni le ayudaba en nada, y esto fue fatal para él, pues fue cayendo de mal en peor, en pecados y errores. Una madre fuerte Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez peores. Que el joven llevaba una vida nada santa. Que en una enfermedad, ante el temor de la muerte, se había hecho instruir acerca de la religión y se había propuesto hacerse católico, pero que, sanado de la enfermedad, había abandonado el propósito de hacerse bautizar. Y finalmente, se había hecho socio de una secta, los maniqueos, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa, pero no cobarde y floja, al volverle su hijo a vacaciones, y al empezar a oírle mil barbaridades contra la verdadera religión, lo echó sin más de casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no quería albergar enemigos de Dios. La visión animadora Pero sucedió que en esos días tuvo Mónica un sueño en el cual vio que ella estaba en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo, y que en ese momento se le acercaba un personaje muy resplandeciente y le decía, Tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró al muchacho el sueño tenido y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que la mamá se iba a volver maniqueísta como él. Pero ella le respondió, En el sueño no me dijeron, La mamá se irá donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo. Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín. Quien más tarde la consideraba como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 337. Faltaban todavía nueve años para que Agustín se convirtiera. La respuesta de un obispo. Por muchos siglos ha sido bien comentado la bella respuesta que un obispo le dio a Mónica cuando le contó que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió, Esté tranquila. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta y lo que había oído en sueños le llenaban de consuelo y esperanza, a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. Un hijo que se fuga y una madre que lo va siguiendo. Cuando tenía 29 años el joven decidió irse a Roma a dar clases allá. Ya era todo un doctor. La mamá se propuso irse con él para librarlo de los peligros morales, pero Agustín le hizo una jugada tramposa, de la cual se arrepintió mucho más tarde. Al llegar junto al mar le dijo a Mónica que se fuera a rezar a un templo mientras él iba a visitar a un amigo y lo que hizo fue subirse a un barco y salir rumbo a Roma, dejándola sola allí. Pero Mónica no era mujer débil para dejarse derrotar tan fácilmente. Tomó otro barco y se dirigió a Roma. Mas al llegar allá supo que su hijo se había ido para el norte de Italia. a Milán a dar clases. Y hacia esa ciudad viajó también la valerosa mujer, un personaje que influyó mucho. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo de esa ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría que la fue guiando con prudentes consejos. Además, Agustín se quedó deslumbrado ante la enorme sabiduría y la poderosa personalidad de San Ambrosio y empezó a escucharle con profundo cariño y a cambiar sus ideas y a entusiasmarse por la religión católica. La conversión Y sucedió que en el año 387, Agustín, al leer unas frases de San Pablo, sintió una impresión extraordinaria y se propuso cambiar de vida. Envió lejos a la mujer con la cual estaba viviendo en unión libre. Dejó sus vicios y malas costumbres. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua, de resurrección y ese año se hizo bautizar. Ya puedo morir tranquila. Agustín, ya convertido, dispuso devolverse con su madre y su hermano a su tierra, en el África, y se fueron al puerto de Hostia a esperar barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. Y sucedió que estando allí, en una casa junto al mar, por la noche, al ver el cielo estrellado, se puso a hablar con Agustín acerca de cómo serán las alegrías que tendremos en el cielo. Y ambos se emocionaban comentando y meditando los goces celestiales que nos esperan. En determinado momento exclamó entusiasmada, y a mí que me puede ya amarrar a esta tierra. Ya he obtenido mi gran deseo, el de verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Poco después le invadió la fiebre y en pocos días se agravó y murió. Lo último que pidió a sus hijos fue que no se olvidaran de rezar por el descanso de su alma. Murió el año 387, a los 55 años de edad. Miles de madres y de esposas se han encomendado en todos estos siglos a Santa Mónica para que les ayude a convertir a su esposo y a sus hijos y han conseguido conversiones admirables. La pintan como vestida de morja porque así se vestían en ese tiempo las mujeres que se dedicaban a la vida espiritual huyendo de los adornos de la vanidad y con un bastón de caminante en recuerdo de los viajes que hizo buscando a su hijo para convertirlo y con un libro en la mano para no olvidar que fue la lectura de una página de la Biblia lo que obtuvo que San Agustín decidiera a convertirse definitivamente. Santa Mónica que siga rogando por las madres y sus hijos por las esposas y sus maridos por todos nosotros los pobres pecadores que necesitamos convertirnos honra a tu padre y a tu madre y serás feliz Efesios 6 1-3 Efesios 6